Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Blanca Buchar, yo soy diseñadora de accesorios, en este tutorial yo les voy a enseñar a hacer un collar en borlas, en este caso va a ser café, bueno, en este caso va a ser café oscuro, pero pues igual lo pueden hacer en el tono que ustedes quieran, este va a ser un collar muy lindo, en cadena larga, borlas café, los voy a enseñárselos a hacer con piedra, con ojo de tigre, entonces pues bueno, los materiales para este hermoso accesorio son los siguientes. ¡Gracias! 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 Bueno, para empezar a hacer este accesorio, entonces primero hay que tomar la cadena, la cadena, bueno, no, es mejor tomar primero, hacer esta parte de adelante y después ya le ponemos la cadena. Entonces, se toma lo que es el dije, en este caso es un dije en bronce con baño en oro, muy lindo, necesitamos que tenga aberturitas para poder colgar lo que son las bordas. Entonces, estas borlas yo ya las tengo preparadas para hacer el dije, se va a quedar así, pero entonces ustedes pueden hacer las borlas o las pueden comprar hechas, yo en mi caso yo las hago porque pues las hago en el tamaño que yo quiero, si las quiero más gorditas, más flaquitas, o sea, entonces me parece más chévere, para eso hay que comprar un hilo un hilo que es para borlas, entonces cuando tú las haces, este pedacito queda así al descubierto, entonces se tiene que poner un tapa borlas, un tapa nuditos, en ese caso, bueno, yo lo pego con silicona líquida, que es silicona fría, esa silicona fría es muy buena, ella pega cualquier clase de hilos, entonces pues se le facilita a uno la, a veces es un poco pegachendo, pero pues bueno, no importa. Entonces se coge la borla, espérate un momento y limpio un poquito, un momento y limpio un poquito acá, porque con el mismo pegante se va, se va a ensuciar la borla. Entonces bueno, se mete la borlita, se le da vueltica, igual no pasa nada si queda resto de pegante porque pues es transparente y después ya al final ya se lo quitas. Entonces eso se va a hacer con cada borla, con cada una, para que se vea más bonito. Entonces bueno, seguimos con el collar. Ahora, les dije que necesitábamos cuatro argollitos, cuatro pedacitos de cadena de la misma que tenemos, yo esta cadena lo que hice fue cortar cuatro pedacitos con siete eslabones, eso fue lo que yo conté y esa es como la medida que voy a utilizar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, cogemos las argollitas, ay no, perdón, podemos hacer lo siguiente mejor, cogemos el ojo de tigre, al ojo de tigre le metemos la argollita, perdón, la aguja, el alfiler, se corta el lo restante, se hace una curvita, unas vuelticas con la pinza de punta redonda, luego con la pinza de punta plana se arregla la argollita. Para todas las piedritas hay que hacer lo mismo, entonces se mete el alfiler, se corta lo restante, con la punta redonda se le hace las vuelticas y con la plana se va arreglando. Con todas se hacen lo mismo, para poder hacer este hermoso collarcito. Bueno, hay que dejar, que eso me queda como feito, eso siempre va a pasar, entonces se le hace la vueltica y así queda. Hay que dejar dos piedritas para los areticos y para esta parte del, esta partecita del dije, eso va aparte, ya más adelante les digo cómo va. Entonces, se sigue, lo mismo que les dije, la vueltica, aquí va la otra, se corta. Bueno, les voy a contar algo de esta pinza, de la pinza de punta redonda, es que entre más hasta acá lo cojas el alambre, más delgadita queda la argolla, entre más atrás pues más, más gruesita. Así se va haciendo. Listo. Ahora sí, quedaron nuestras piedritas, ya todas, cada uno con su alfiler. Entonces vamos a empezar con lo primero. Vamos a empezar a poner la borla más grande, la del centro, entonces las argollas siempre se abren de esta manera, hacia los lados, no hacia los extremos, porque hacia los extremos pierde la forma del arito. Entonces, se coge el dije, se mete aquí en alguna aberturita, se mete la borla también, el dije la borla y se cierra. Entonces para cerrarlo puedo utilizar el otro alicate y listo. Queda más o menos así. Con este dije que yo voy a hacer, se pueden hacer también como unos maxi aretes, entonces se pueden hacer muchas, muchas cositas con lo que voy a hacer. Entonces vamos a poner, vamos a pegar primero las borlas. Se vuelve a abrir la argollita, pone la borlita. Se cuenta uno, dos en el segundo espacio, se mete y se vuelve a cerrar. Listo. Se hace la otra, lo mismo, pero en el otro lado de la borla grande. Entonces, se abre la argolla, uno, dos, en el segundo, se mete la borlita y se cierra. Se vuelve a cerrar. Listo. Entonces va quedando algo así. Bueno, parece a un atrapasueño, es muy hermoso. Bueno, ahora seguimos con lo otro. Entonces se cogen los pedacitos de cadena, que son con siete eslabones. Se hace lo mismo, se coge una argolla, se abre la argolla, se mete en un eslabón de esta cadena y se pone al lado de la borla mediana, en el otro huequito, ahí se mete. Listo. Al ojo de tigre se le abre la argollita y al dije, ¡ay, mira, no la cerré bien! Toca cerrarla bien para que no se vaya a salir. Se le mete en la... Esperamos un segundo que sea muy chiquito. Está muy chiquito. En la cadenita que acabamos de colgar, se le mete en el último eslabón el ojito de tigre. Entonces se vuelve a cerrar. Cerrarla muy bien. Lo que dije, cerrarlo muy bien, hay que cerrarlo muy bien porque empieza a pasar estas cosas. Que se nos sale y luego se nos desbarata el accesorio. Entonces otra vez, la abrimos. Ponemos en una segunda... Segundo huequito. Y le cerramos muy bien. Quédate bien cerrada, que no haya espacios. Perdón. Bueno. Así seguimos con los demás. Entonces vamos a hacerlo entonces al revés. Otra vez les vuelvo a explicar. Se abre la argollita del ojo de tigre. Se mete el pedacito de cadena. Se vuelve a cerrar, que quede bien, bien cerrado. Entonces se abre una argollita. Otra argollita. Y se pone en la mitad de estas dos bolas. De la grande y de la mediana. Le hemos dejado el espacio. Entonces se vuelve a meter la primera argollita de la cadena. En la otra argolla, perdón la redundancia, pero así es. Y se cierra. Que quede perfectamente cerrada. Entonces ahí vamos dándole forma a nuestro odeje. Se coge la otra. Se vuelve a abrir. Se vuelve a abrir. Se mete la argollita dentro de el ojito de tigre. El ojo de tigre. Lo abrimos bien. Y se vuelve a cerrar. Yo voy a utilizar esta pinza para poder darle otra vez forma a nuestra aguja. Bueno, ahí más o menos nos dio la forma. Bueno, aquí queda. Es otra vez la argollita. Se pone en la mitad de las otras dos. De las otras dos bolas. De la mediana y de la grande. Y lo mismo. Se vuelve a cerrar. Ahora con el otro pedacito de cadena se hace lo mismo. Se vuelve a abrir. Se vuelve a meter en la última. Se abre otra vez. A veces es fácil abrirlo con los mismos deditos y para no utilizar tantas pinzas. Y se pone en esta. Para cerrarla, sí se necesita la otra pinza. para que quede bien, bien cerrada. Listo. Así va quedando nuestro dije. Faltan las dos de acá y listo. Entonces se abre la argollita. Se mete un ojo de tigre. Se pone aquí ya en la última aberturita, en la puntica. y se cierra. Y se cierra. Lo que quede bien, bien cerrada. Ahora vamos por la otra. Bueno. Las burlas se están usando mucho y sirve mucho para decorar. Decorar cualquier cantidad de cositas que quieras y que siempre le da como el la parte bonita y sofisticada de lo que estés haciendo. Bueno. Está. Hay que quedar bien, bien cerrada. Listo. Entonces aquí ya quedó toda la parte del dije. Aquí, divino. Lo pueden hacer en el color que ustedes quieran. Para hacer la partecita hasta acá arriba del dije, vamos a coger otro ojo de tigre, una aguja, con cabecita, con argollita en este caso. Se hace lo mismo. Se corta lo restante. Se hace. Queda muy largo. Ay, falló. Eso es lo que no se debe hacer. Hay que ponerlo acá. Más o menos para que no salga volando. Se hace la ruedita y con el otro se endereza. Listo. Se coge una argollita se abre y se mete el ojo de tigre y aquí se le busca la mitad al dije. Entonces, como la mitad es la borla grande, la mitad sería acá. se cierra. Y aquí se le pone otra argollita porque vamos a cerrar ya la cadena. Entonces, perdón, la argollita se abre. entonces se mete en el ojo de tigre se mete un pedacito en el extremo de la cadena. Un extremo de la cadena. Con esto vamos a poner la que quede derechita. Se coge el otro extremo se mete dentro del mismo arito. Entonces, ahora todo queda ahí metido y se cierra muy, muy bien. Listo. Aquí ha quedado nuestra cadena hermosa con dijes en bronce con baño en oro, piedras de ojo de tigre y borlas café. Lo pueden hacer en el color que quieran y en el material que ustedes quieran. Para hacer los aretes es muy, muy fácil. Para hacer los aretes se cogen otras dos borlitas pequeñas como las que tenemos en el collar, dos borlas pequeñas, otros dos ojos de tigre. Entonces, se coge otra vez el alfiler con la argollita, se mete otra vez en la piedrita, se corta el restante, perdón, se hace la argollita y en el otro va a ser igual. Se coge el ojo de tigre, se corta lo restante, se hace la argollita y listo. Entonces, ahora se coge una argollita de las que tenemos, se abre se mete la borla, se mete el ojo de tigre, se vuelve a cerrar, se vuelve a cerrar, hacemos lo mismo con la otra. Entonces, se abre la argollita, se mete en la borlita, en el ojo de tigre y se cierra. Listo. Ahora vamos a poner los ganchitos de los aretes. Entonces, lo mismo, se abre la argollita, se mete ya en el arete, se mete en el gancho pescador y se cierra. Listo. Aquí va uno y el otro es lo mismo, se abre la argollita, se mete en el gancho pescador y se cierra y listo. Quedaron nuestros aretes. nuestros aretes hermosos y nuestro collar en borla dorada, en borla, perdón, con un dije dorado en bronce con baño en oro. Si les gustó, me pueden buscar en Instagram en arroba Blanca Buchar, en Facebook como Blanca Buchar accesorios y mi correo electrónico blanca buchar arroba gmail.com Los espero para una próxima y espero que les haya gustado mucho. Gracias, tchau. Chau. Chau. Gracias por ver el video.